No voy a contarte lo que siento mami No quiero que me veas frágil Ni que te apiades de mi No soy para nada un chico fácil No hace falta que digas Más de cuatro mentiras Sé bien que cuando miras No te convence esta vida Hay abrazos que no tienen final Historias que no pienso contar Dependidas que siempre dolerán De personas que no sé ni dónde están Tengo noches eternas en bucle Y echo de menos lo que nunca tuve Hazme daño pero hazme lo suave Si te vas a marchar te voy pidiendo el V Dale recuerdos al que esté contigo Espero que te cuide como lo hice yo Ahora son otras las que van conmigo Pero aparece cuando suena la canción Dale recuerdos al que esté contigo Espero que te escriba tan bien como yo Ahora son otras las que van conmigo Pa' acabar durmiendo solito en el salón Ahora que salgo del estudio a las tantas Y ya no hago cuentas Hay luces y fiestas Amores y prensa Pero no me renta Y en todo lugar como fingiendo ser un chico seguro Pero los que me conocen saben que se hace duro Que por eso el miedo me lo bebo en vaso de tubo Dale recuerdos al que esté contigo Espero que te cuide como lo hice yo Ahora son otras las que van conmigo Pero aparece cuando suena la canción Dale recuerdos al que esté contigo Espero que te escriba tan bien como yo Ahora son otras las que van conmigo Pa' acabar durmiendo solito en el salón Pa' acabar durmiendo solito en el salón Pa' acabar durmiendo solito en el salón Y ahora me despierto en otra ciudad Ya no sé ni cuál pero no estás tú Recuerdo que no dijo adiós Solo se apagó Me quedé sin luz Y nunca sabré qué se siente Lo de que algo sea pa' siempre Y brindo por cada recuerdo Mientras celebro con mi gente Dale recuerdos al que esté contigo Espero que te cuide como lo hice yo Ahora son otras las que van conmigo Pero aparece cuando suena la canción Dale recuerdos al que esté contigo Espero que te escriba tan bien como yo Ahora son otras las que van conmigo Pa' acabar durmiendo solito en el salón El salón, el salón, el salón El salón El salón, el salón, 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 el salón Gracias por ver el video